es que se la pasa comiendo tragando como un sardo huesito huesito primera habitación subiendo a la derecha y las luces están también aquí en la última habitación que va por ese lado y aquí está el fantasma gringui porque me llega a 11 esto ya me terminó aquí abajo y ya vamos a barrer la casa ya la prendo tú tranquilo gringui luego te me desapareces y me huelen feo los pies hay abrió una estás aquí estás aquí behind sí perfecto eh qué pasó me llamó mi hijo teyes te seguiré por youtube eh 4 4 ah no no uy marica 5 5 5 5 de mf chicas 5 de mf que otra prueba hay spirit box cierto si spirit box cuando dijo behind 5 de mf y spirit box apaga la luz que ya está sin luz esta nochecita ahí está perfecto eh escritura escritura fantasma gringui escritura chicas ya lo tenemos entonces ya tenemos que es un oni oh qué bien qué bien este oni está mucho mejor revisemos que nos escribió dice muera 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 perfecto 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 ya jennifer jackson jennifer jackson jennifer jackson a la una ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ya la vi, ya la vi lo tengo, ya la vi lo tengo, lo tengo listo, huímoslos nos fuimos papá no nos atacó pero dale culo tampoco es que querramos que nos hagan aquí jajaja todo hay que decirlo jajajajaja ¿cómo así? si nosotros sólo detectamos el fantasma y hay un equipo que se encarga de limpiarlo ah, sí, 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 sí uy, estaría genial que pudiéramos ir y gerarara exactamente jararara 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 jarararara jararara